¿Dónde ha entrado esta Maru, tío? ¿Dónde ha entrado esta Maru? ¡Qué barbaridad! No sé por dónde ha entrado, tú La minita brasileña Jarebo maja, ¿eh? ¡Don guía! ¡No, no, no! Son cheaters Y va con el fuego a 60 Mira qué malo ¿Cómo van a ser estos cheaters? ¡Madre mía! A ver, tío, a ver Es que juega muy mal, tío Sin más, no lo veo que... Sin más, ¿eh? Mira, de hecho, vamos a ver la revolución A ver si tío, tío, venga Yo creo que no lleva nada Yo lo único que he visto El tío que era muy malo Sin más ¿Ha dado? No ha dado, ¿no? No ha dado Ha fallado Bueno, bueno Se ha querido disparar a la cámara Y le ha fallado Puede ser que lleve wallhack Puede ser, ¿eh? Puede ser que lleve wallhack Eso sí, puede ser que lleve wallhack Fíjate Por la cara, ¿no? Me cava el culo Ah, aquí es cuando digo Perfecto donde ha entrado No escucho una mierda Seguramente lleva wallhack, gente Sí, sí, lleva wallhack Puto normal, tío Vaya puto subnormales Tenotas, tío Sí, sí, sí Lleva wallhack Sí, sí, lleva Sí, no Sistea No va a ser que te escuche Es que lo peor es esto Que va apuntando A través de las paredes la gente No, tú no ves jugar Y dices Vaya, suerte Y ya está, ¿sabes? Se lo lleva Venga, apunta ese Y dispara por la cara Ahí, ¿sabes? Ah, vaya Qué raro Vente Venga, vamos a ir ¿Dónde está el otro? Que va a tope Viene, viene, viene Sí, lleva wallhack Ahí bot no, es muy malo el tío Ahora, aquí cuando yo he visto el hecho Digo, ¿cómo voy a llevar este nada Si es más malo que mis cojones? No, es que tiene un KD2 Que no sé cuánto Da igual que tengo un KD2 y algo No es nada raro con el tema de todo esto ¿Te das cuenta? Se mueve con un botardo Con un bot Eso es eso Un bot Es una NPC de cuidado Vaya, pero va apuntando para abajo Porque sus objetivos están abajo Vaya, como va apuntando para abajo Aquí tiene a este ¿Veis? ¿Veis? Inverlo ni nada Es que también es un bot De cuidado Vaya tela Pero es muy malo No sabe jugar Ni sabe hacer nada Sí, por la cara Apunta allí, venga Sí, sí Disimula, disimula Venga Mirando al suelo, ¿sabes? Y a ver cómo se pone a mirar Solamente de la izquierda ¿Quién se pone a hacer esto, tío? O sea, que en ese sentido ¿Quién cojones abre el suelo Y se pone a tirar en el suelo A ver el suelo? Son lamentables, eh Lo peor Que los putos chips de mierda Cuestan dos dólares Mira Se cae, no me jodas, tío Va aquí haciendo como que disimulas Ves que voy a salir Y dispara Mira, mira Dispara Que es la normal Es que vaya tela Es que ni se, ni se corta Claro, yo cuando he visto hasta aquí Que me he dicho Nah, es un botardo Y cuidado Pero, ¿por qué es un bot? Por la cara Quería meter el drone ahí abajo ¿Tú te crees? Vaya puta normal Que barbaridad Ah, sabe que está ahí Es que es muy malo, eh Y lo está viendo perfectamente, ¿sabes? Mira, mira, mira Sí, sí Disimula, disimula Sí, mira, mira ¿Cómo? ¿Cómo lo va mirando? Ay, puto de gracia Inútil Hay posibles jugar ahí Ola, venga ¿En serio? Pues nada Que ha sido Ah, si es mismo chistear de antes, ¿no? Tío, ¿qué es esto? ¿En serio? Y hacking ¿Estás hackeando tú? Pues muy bien, la verdad Está, está estupendo Y sí El ya enteras hackeando entonces El ya enteras hackeando entonces El ya enteras hackeando antes Madre mía Pues lo dicho O sea, entre que me ir a Me tarda dos horas En encontrar partidas Me meten partidas ya empezadas En las que literalmente El 90% de las partidas son así Me meten partidas de 0-2 Y encima me empieza atacando No te quedo de unos cojones, ¿sabes? Le me toca otro puto hacker Me engaña, hombre Que barbaridad No podéis jugar tranquilo Te doy Están colmando mi paciencia Llevo ya un día Madre mía Reportation Denunciar Y denunciar trampas Bueno, no me estoy bien, nada Te acabo de ver como ha pegado el tío este A un wall van al back Por la carísima Y hasta seguido me la mete a mí Mira, perfecto, tío Perfecto Es que no voy a escribir nada Encima me va a poner Me va a bajar la reputación Porque esa es otra Si escribo cualquier cosa por echar Me va a bajar la reputación Lo único que no está haciendo nada Es el kite El único, ¿eh? Hostias, amigo Mira, tú mejor que tener respawn, ¿eh? De hecho, es que no quiero hacer nada Para que no bajes la reputación Porque como he dicho Llegar una reputación alta Imposible Te denunciar todo Esto no se han dado cuenta De que es hacker Que va Vale, posiblemente El AF este también sea Chidero, ¿no? No, no sé Llego jugando todo el día con chidero Ese es el chidero Es chidero, guys Sorry si es hacker No, vamos a hacerle perder tiempo Lo podemos hacer mucho más Right side Bueno, le va a pegar en todos los dientes Le va a pegar en los dientes De Manuel Vete Es que... Es que no, que no Que no te asome, ¿no? Tampi, tampi Me voy a descargar aquí Está tope Me cago en ti Sale el otro anormal Es que esta gente, te lo digo Tiene problemita Tiene una paga del gobierno Y obviamente se la van a dar Porque además que eso dan Es que va a dar Es que va a dar Es que va a dar Deficiente Mental Qué barbaridad, eh Qué barbaridad Vale, en defensa Pues ya me contarás Cómo lo hago en defensa Un escudo ¿Qué tiene escudo aquí? Esto, Thunder, ni para eso Tachanca Un tachanquito Un tachanquito puede ser Yo creo, ¿no? A ver, yo creo que no va a ser Bueno, a ver No creo que sea tan exagerado El tío de hacerlo Primera ronda Se van a disparar a dos personas De vez de una pared Va a ser exagerado Ay, Dios mío Vale, vamos a ponernos Un suelo irrompible igualmente Que no tenga un techo rompible No sé dónde estamos defendiendo Si estamos en garaje Estamos jodidos Perfecto No lo he conocido La gente ya está reforzando Haciendo cosas Empieza en el 018 Esa allí está Vale, estoy aquí Pues estoy muerto Vale, estoy y lo sé Todo rompible, tío Aquí no Aquí si acaso Voy a reforzarme tontero atrás Esto, bueno No, venga, eso me lo quedo Esta la cierro Ah, es una enteriza Me cago en su padre Me queda aquí Se me queda aquí Con el culo plantado No se puede ir arriba Abajo tampoco Laterales más o menos Ya lo tenemos allí En las palillas Nice, ese es Perfecto Ojo, lo ha matado Como tan malo Aquí, vamos a ver La bomba ¿Estás bien? Estamos ready Me la ha cargado Qué grande Mi pan No lo veo Con mi patillo volante Llamado arma No hay nadie aquí No está nada El webby ese A ver Que tal Amiguitos Yo creo que son todos amigos Exceptuando Se caso El último De ellos El Leifer Welfare Lo voy a llamar Pues digo, no sé cómo cojones me ha matado ¿Eh? Brrra Pam, 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 pam Y sí, era el mismo tío Que el anterior partida Estaba haciendo trampas Y el de la equipa Ha cogido el saído Dicho Y dice Bueno El mayor reporte Que te El reporte más fácil Que te iba a dar algo Estamos arriba Arriba donde podemos ir La zona de Nada Literalmente Todo es rompible Bueno, esta zona Esta zona sí Me sirve Ojalá algo ya antiguo ¿No? Gente que tenía varios escudos Tenía como Dos escudos tenía O tres Eran tres, ¿verdad? Me parece Era bárbaro La verdad O eran dos No me acuerdo Curioso Bueno Lo he hecho Cuidado Qué barbaridad Escudo, escudo Por todos lados Escudo Pentrain Vale Por aquí ¿Qué me quedo? Acá Me voy a quedar aquí Posiblemente, ¿no? Un poco más adelante Así puedo salir A hacer un poquito de cosas Aquí me quedo Aquí voy a quedarme Perfecto Aquí tal Esto está abierto Por la carísima ¿Qué me ha quedado? Bueno El malo Me va a pillar Me puedo quedar aquí De bien Vale, viene amarillas ¿Cómo en yellow, careful? Mira, tío Me mato de solo Espérate Gente Me va a hackar Me va a hackar el arma La ha matado La ha matado Se la ha cargado Son malísimos A ver este A ver si Este que he dicho Que iba legal No, este sí Vale Este no tiene que llevar Este no lleva nada Lo que va chisteando Es el otro Bueno, a tope Toco Dudo, eh Que el link Toma Wow Qué guapo A ver Quiero ver la repetición No se va a ver bien ¿Verdad? Ah Este Este lleva Este lleva Mierda Este también lleva Mierda Es el mismo Que estaba En la anterior partida Este era La alibi De la partida anterior No, este era La zorra Si no recuerdo mal O sea Tiene Waha y tiene El line lock No, no Qué bárbaro ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí Te dejo una lista De reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo